De soldador, tres meses de formación inicial y luego puedes entrar al sindicato. ¿Se lo has dicho a Sammy y Ellis? Todavía no. Pensaba esperar unos días. No quería decírselo aún porque acabo de volver. No les gustará oírlo, pero al final lo aceptarán. Tienes que hacer lo que es mejor para ti. Empieza a servir a esta gente. Ahora vuelvo. ¿No recuerdas a Sammy, Lincoln? Sí, señor. Comida caliente, corazón feliz. ¿O no? Gracias. ¿Cómo te ha ido el día? Es una bendición que estés aquí, Lincoln. Gracias. Lo mismo digo, señora. ¿Has vuelto a cenar y ya te han puesto a trabajar? Lo hago de buena gana. Significa muchísimo para todos nosotros. No envejezcas, hijo. Es una auténtica mierda. Veré qué puedo hacer al respecto. ¡Eh! Hola, Lincoln. ¿Cómo estás, Rey Jin? Estoy bien. Me alegro de volver a verte por el polo. Me alegro de volver a ver esos hojazos. Ya. Pues estarán en casa de mi tía. Deberías pasarte. Quizá lo haga. ¡Lincoln! ¡Tenemos problemas! ¡Horre, Rey Jin! ¡Cuando caemos contigo, Lincoln! ¡Iremos a por Sammy! ¡No quiero morir! ¡El hijo de puta está aquí! ¡Dios mío! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! creó una policía secreta, el tontón Makut, y la gente empezó a huir. La mayoría se asentaron en el sur de Estados Unidos. Entre la gente honrada y trabajadora había delincuentes. Ellos fueron la base de lo que se convirtió en la banda haitiana. Lincoln averiguó que se asentaron en el pantano, liderados por un tal Vaca. Ah, el padre y tú, ¿ya habéis terminado? Nos atacaron los haitianos. Ya puedes enterarte y contarme qué está pasando. Sí, supongo que sí. Hace seis o siete meses, empezaron a robar a gente del Hollow, dinero, joyas y cosas así. No tardamos en darnos cuenta de que eran los haitianos. Y luego esos Batards Saint-Vaulé empezaron con la lotería. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto? Lo suficiente como para tener un marrón enorme con sal Marcano. Llevo tres meses sin pagarle. Por Dios santo. Si me encargo de ellos, hay tiempo para arreglarlo con Marcano, ¿no? Lo de sal es cosa mía. Nos conocemos desde hace mucho. Pero lo de los haitianos... Hay que solucionarlo ya. Él y si tú tenéis que ocuparos. Él y si tú tenéis que ocuparos. ¿Cómo los encontramos? En los veinte... ...la gente sacaba sal del payu. Hasta construyeron unas chabolas. En la depresión las abandonaron. Es el único sitio en el que pueden estar. Necesitaremos armas y munición. Llama aquí. Pero hazlo en otro lado. No quiero que nadie les avise. O... Barremos el hollow, buscamos a esos mierdas y los matamos. Y así se acabarían nuestras preocupaciones. Lo último que hace falta en este barrio es ver... ...a gente de color matándose. Lo haremos discretamente. Lejos de aquí. En cuanto eliminemos al que maneja el cotarro... ...los demás desaparecerán solos. Créeme. Muy bien, soldadito. ¿Cómo andas? Ten cuidado. Esos haitianos son duros. No deberíamos subestimarlos. Celui qui se... ...deverseul... ...sucite l'hostilité.